¡Muy buenas hijos del mal! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y cuando crees que Concord es el peor videojuego de 2024, pues no. Hay un videojuego mucho peor que Concord. Imaginaros cómo puede ser el videojuego para que sea mucho peor que Concord. Yo no lo tenía en el radar hasta que vi un comentario de vosotros que me pusisteis en el antiguo video que hice, en el anterior video. Y ahí vi un videojuego que me puso un chaval, me puso un chico, un hijo del mal, me puso... Pues espérate, porque llega... Nacido del polvo, sería la traducción al castellano, que es mucho peor, pero mucho peor. Y lo gracioso es que te vas a Hobby Consolas, por ejemplo, y bueno, te dicen que sí, que es una aventura de carretera, ¿vale? Es el típico juego de aventura gráfica donde tomas decisiones, donde hay mucha inclusión y bueno, hasta ahí bien, no pasa nada. Hay muchos juegos de carretera, hay muchos juegos de aventuras gráficas donde hay los sentimientos. Tenemos, por ejemplo, Life is Strange, que para mí es un juegazo, lo que es la saga Life is Strange. A mí me gustan las cosas como son, pero cuando intentan meterte un videojuego con mucha política, con mucha campaña y panfleto político, y lo mezclan con diversidad, inclusión y demás historias, hacen un cóctel molotov que realmente lo quema todo, ¿no? Y tenemos a Dustborn, que en Hobby Consolas le han puesto un 82 y pone que es muy bueno. Increíble. Increíble. ¿Cómo va a ser muy bueno? Bueno, te vas a Metacritic, ¿vale? Te vas a Metacritic y lleva un 68, pero es que la gente que lo ha jugado, lo ha puntuado. Lo ha puntuado y el juego tiene 1,3. Tiene un maldito 1,3. Que es la nota a la que hay que fiarse, porque ya sabéis que la prensa está muy comprada. Con Concord, 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 llenó todas las páginas web, todos los portales, con un montón de panfletos de publicidad de Concord por todos los lados. Era brutal. Y eran plan, bueno, nos han pagado, pues vamos a poner un montón de publicidad por todas las páginas web. Lo curioso es que, a día de hoy, Vandal, Vandal no ha hecho ningún análisis aún del Concord. Pero qué será mierdas que aún no han hecho ningún artículo, ningún, bueno, artículo sí que han hecho, para venderte el videojuego, pero análisis, ningún análisis. ¿Qué esperáis, Vandal? ¿Qué esperáis a hacer un análisis? Quiero saber vuestra nota. Quiero saber qué nota le ponéis a Concord. Bueno, la cuestión es que, ya sabéis que Concord ha sido un desastre. Ahora mismo, es en serio, y le voy a poner aquí la foto, que la vais a ver. Ahora mismo, hay 87 personas. 87 personas jugando a Concord. 87 personas. Es un auténtico desastre. Te vas a Dustborn, ¿vale? Y hay 22 personas. 22 personas. 22 personas jugando este juego de mierda. Que tuvo un inicio, como se lanzó, de un pico de 83 personas, pero ahora mismo tiene 22 personas jugando, ¿no? La cuestión es, Sweet Baby tiene que desaparecer. Porque, ya os digo, está cobrando un dinero, está cobrando un dineral, extorsionando a estudios, cobrándoles entre 6 y 7 millones de dólares por incluir esa diversidad forzada. Porque realmente lo que hacen ellos no es que te metan diversidad de forma natural, por así decirlo. Ya me entendéis, ¿vale? Es muy complicado hablar de esos temas porque mucha gente se va a sentir ofendida. Lo sé, ¿vale? Pero yo soy una persona muy abierta de mente. Tengo muchos compañeros de todo tipo de gustos, de raza, de orientación. Y aquí no pasa nada, ¿vale? Y a mí, si me critican por ser heterosexual o por gustarme las mujeres o lo que sea, pues no pasa nada. Aquí el mundo es libre, aquí hay libertad absoluta de hablar de lo que sea. Y a mí no me parece bien cuando intentan hacer mediocre un videojuego para potenciar esa diversidad, ¿no? Es en plan, estamos centrándonos todos los esfuerzos en dar esa diversidad, esa inclusión, ¿vale? Para que se nos vea, para que se nos escuche. Pero luego abandonamos todo lo demás. Abandonamos el propio videojuego. Entonces, ¿de qué sirve? Y Sweet Baby está destrozando un montón de videojuegos. Imaginaros la pasta que se lleva por cada videojuego que ha destrozado. Ha destrozado un montón de videojuegos y se está embolsando cada dos por tres, seis y siete millones de dólares por cada extorsión que hace a los estudios. Y vuelvo a repetir, creo que los estudios deberían tener ya implementados en sus estudios, cuando hacen un videojuego, ya hay esa diversidad. Que no venga un estudio externo de cuatro o cinco personas a extorsionarte, ¿no? Porque al final te están, digamos, robando, te están atracando con una pistola para que tú le des dinero y ellos pues hagan con tu videojuego lo que les sale de los cojones, ¿no? Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y es lamentable cómo la prensa, cómo la prensa se ha metido de lleno en todo este asunto, pero no porque realmente le interese la diversidad, que va. No porque realmente le interese lo que es la inclusión, no, que va. Ni por evitar el racismo y mil historias, no, no es por esto. No le interesa una mierda, es por el dinero. Bueno, Dustborn entrega un relato a los Rot Movie con una trama interesante y adictiva, que además dota de una gran sensibilidad a temas tan importantes como la identidad de género o el empoderamiento de la mujer. Todo ello hace que pases por alto algunos de sus tropiezos en materia jugable. Es decir, el juego es una mierda. Pero ojo, ¿eh? Toca, ¿eh? Toma y toca y toma lo que tú quieras. Temas sensibles. Ya solamente por eso le ponemos un 82. Sois unos malditos sinvergüenzas. Sweet Baby es una auténtica mafia. Es una auténtica mafia que se fundó en 2018 y ha cogido un montón de poder en los videojuegos. En la industria del cine ahora empiezan a darse cuenta de que es un desastre y empiezan a ir para atrás. Pero los videojuegos se están metiendo ahí y están haciendo mucho daño. Menos mal que la gente empieza a abrir los ojos en plan, vale, sí, tú dame diversidad, dame lo que te dé la gana, pero hazme un buen videojuego. Life is Strange tiene diversidad, vale, tiene inclusión, tiene historias muy sensibles y es un gran videojuego. Y esto es lo que hace Sweet Baby, hijos del mal. Mientras ellos te sacan videojuegos de mierda y crean mucha polémica para venderte esa campaña política, ese panfleto político estadounidense, ellos se van llenando los bolsillos. Juego de mierda, nos llenamos los bolsillos. Juego de mierda, campaña política. Y esto es lo que hace Sweet Baby y tiene que desaparecer. Y creo que le queda bien poquito. Y cuando los CEOs, hacerme caso, cuando los dos CEOs que están manejando Sweet Baby busquen otro barco, vale, les va a dar igual, les va a dar igual sus trabajadores. ¿Pensáis que les importa algo? No les importa nada, solamente el cash, el dinero. Pero, por cierto, Star Wars Outlast, os lo dije. Os lo dije o no os lo dije. Y fijaros que a mí me gustan mucho los juegos de Ubisoft, vale, siempre he pensado que tienen muy buenas ideas, pero que luego a la hora de ejecutarlos los hacen fatal. Ubisoft saca este videojuego Star Wars Outlast con un montón de fallos. Tiene ahora mismo un 77 en Metacritic. Cuando le pongan la nota a los jugadores, este videojuego va a tener un 6, un 6, un 5 con 8. Es una pena, porque tenían la licencia, tenían ahí el potencial de sacar un buen videojuego y la han vuelto a cagar, la han vuelto a cagar. Pero bueno, Ubisoft es otra vendida que en los últimos años se ha vendido un poco también a sacar videojuegos ya muy mediocres. No solamente los fallos, es también que sus juegos en general son muy mediocres. Entonces veremos el Shadow, vale, lo que es el Assassin's Creed Shadow, que a mí me encanta. Yo soy un enamorado de la saga Assassin's Creed, pero de hecho tengo muchas figuras de lo que es la saga. Y es una pena, porque creo que va a salir un videojuego que todo el mundo esperaba, pero al final va a salir otro juego de mierda a los que Ubisoft nos está acostumbrando últimamente. Y esto es muy triste. Uf, vaya años nos espera con Sweet Baby, vaya añitos nos espera con este, no sé, no sé ni lo que es, es que no es ni un estudio. Es una consultora, una consultora que tú vas a consultar a que me robes. Hola, vengo a que me robes 7 millones de dólares, ¿vale? De mi trabajo, ¿vale? De mi estudio, de videojuegos, para que, toma, toma mi dinero, ¿eh? Take my money, para que tú me destroces mi videojuego. Qué guay todo, ¿verdad? Madre mía, hijos del mal, lo veremos en un siguiente vídeo. A cuidarse y no os enfadéis. Que hay mucha gente que se enfada. No, ya he empezado a hablar otra vez de la incursión y la diversidad. Es que eres un facha. Me llaman facha y todo, increíble. Y yo que soy súper, súper abierto de mente. O sea que realmente estoy a favor de que todo el mundo viva como quiera. O sea, es que muy bien. Pero ojo, tus derechos se acaban cuando pisan los míos. Yo tengo mis derechos, tengo mis límites. Cuando tú ya superas mis límites y me pisas, no. Ojo, ahí no. Ahí te pongo yo una barrera y te digo, ojo, ¿vale? Tú tienes tus pensamientos y tus historias. Muy bien, yo tengo las mías. Aquí se acaba la historia. Una barrera, ¿vale? Ojo, no empecemos a pisarnos ni a faltarnos el respeto, ¿vale? Hijo del mal. Nos veremos en un siguiente vídeo. A cuidarse. Chao.